La aficionada de Rayados que murió tras ser atropellada a las afueras del estadio TCM al finalizar el partido entre Santos Laguna y Monterrey, publicó diversos videos en sus redes sociales antes del accidente. La mujer, identificada de manera extraoficial como Marlene Gallegos, de aproximadamente 50 años, hizo algunas transmisiones en vivo en su cuenta de Facebook, así como al exterior del estadio. En el primer en vivo, la madre de familia mostró su llegada al recinto de Santos Laguna, el cual visitaba por primera vez, mientras que en la segunda transmisión parece enfocada en el calentamiento de ambos equipos previo al partido. Sin embargo, antes de estas publicaciones, la aficionada Rayada había expresado que era la primera vez que viajaba a Torreón acompañada de la barra de los seguidores del club Monterrey para alentar a su equipo, junto a una foto donde se puede ver a la mujer en compañía de algunos aficionados. Según testigos de los hechos, una camioneta de tipo pick-up en color gris oscuro con placas del estado de Texas iba a exceso de velocidad con rumbo al norte en dirección a la autopista Torreón San Pedro. La camioneta iba en el carril derecho en sentido contrario, ya que esa vía es de dos sentidos. Por razones que se desconocen, viró a su izquierda e impactó un taxi de color amarillo. Posteriormente, siguió su camino y arrolló a un grupo de personas que se encontraban a las afueras del acceso número 4 del estadio. La mayoría de ellas son del estado de Nuevo León.